El hijo de Pachi padece la ataxia telangiectasia, una enfermedad rara de la que se conoce muy poco, tan solo que es genética y que afecta sobre todo al aparato locomotor. La enfermedad se caracteriza básicamente por un andar de ambulante, una falta de equilibrio, falta de psicomotricidad fina a la hora de escribir. Por ejemplo, mi hijo para escribir necesita un ordenador porque escribe con trazos muy grandes y cuando está en clase no puede seguir el ritmo de escritura de los otros compañeros de clase. Luego, aparte de lo que es la ataxia, también hay una serie de complicaciones más, como es un mayor riesgo de contraer neoplasias, linfomas y algunos tipos de cáncer. Y también los niños que están afectados con esta enfermedad tienen las defensas más bajas, con lo que tienen más probabilidad de coger infecciones, neumonías, pulmonías, que le van debilitando el sistema respiratorio, los pulmones, básicamente. Aunque tiene dos hijos más, ninguno de ellos está afectado. Pachi y su mujer son portadores de este gen, uno de los requisitos para transmitir la enfermedad. Pachi es el presidente de la Asociación de Familias y Pacientes de esta ataxia y ha creado un grupo de trabajo local situado en Vitoria, llamado Ainchina. Una de las primeras actuaciones de este colectivo será recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Se trata de una campaña de reciclaje solidario de tapones de plástico duro, como el de las botellas, detergentes, yogures o tetrabrics. Se trata de un gesto sencillo en el que pueden colaborar todo el mundo. La gente lo que tiene que hacer es organizarse para dejar los tapones en un colegio, en un centro comercial. Y luego, en el momento en que se tengan un número de tapones considerable almacenados, llevarlos a alguna de las plantas de escor que nos han proporcionado ahí unos contenedores para dejar los tapones. Vamos a poner información en nuestra web, en aichina.org, sobre la campaña y ya iremos colocando ahí en qué sitios se pueden dejar los tapones. Aparte de las plantas de escor, si habrá algún sitio más donde se puedan dejar, como pueden ser los centros cívicos o los centros comerciales. Estamos un poco iniciando ahora y estamos en contacto con gente para ver cómo lo organizamos para llevar los tapones a las plantas finales de recogida. Necesitan entre 50.000 y 60.000 euros para desarrollar la investigación sobre esta enfermedad, ya que la AT es una enfermedad con una prevalencia tan baja que se invierte poco en investigación porque no es rentable. Ellos confían en hacerlo. El caso del hijo de Pachi es el único en Euskadi y uno de los 15 conocidos en todo el Estado. Varios establecimientos comerciales, escuelas y centros de trabajo ya han comenzado a colaborar con la iniciativa del reciclaje.